Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón. Hay situaciones, Sagitario, con dolores musculares, hay algo con tu salud. Últimamente parece que hubo una caída, hubo una situación, un suceso, hubo una discusión con la familia. Pero ya está saliendo de todo lo negativo. Mantén el control, mantén la calma, medita un poco. ¿Qué pasó con esa pareja que se fue? ¿Todavía te sigue doliendo el corazón? No, 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 no. Vamos a cambiar, ya esperaste mucho tiempo, ¿no? Vamos a buscar algo que realmente nos active la vida, que nos active las emociones. Ámbitos laborales, parece que se van a realizar nuevas alternativas. No tengas discusiones con nadie, porque últimamente hay alguien que te va a estar sacando así de quicio. Permite la justitud positiva, no permitas la cosa negativa que te rodea. Hay un hecho curioso y tiene que ver mucho con un dinero, un dinero que se perdió o una joya de valor. Revisa muy bien, mira que tú acostumbras mucho a esconder el dinero. No sigas en esto, mejor guárdalo en el banco, ¿no? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.